Así le damos inicio a la mañana de hoy, lunes, feriado para muchos de ustedes, pero si al igual que nosotros les tocó salir a trabajar justo hoy en horas tempranas de la mañana, hay muchísima acción hacia la parte central de los Estados Unidos. Actividad de nieve y no solamente nieve, estamos hablando de una de las temporadas más frías con el factor viento, señores, esta masa de aire justo del Ártico bastante peligrosa, así que estamos hablando de temperaturas que en muchísimos estados se va a sentir bajo cero. Fuera de eso, el sureste bastante tranquilo, aunque experimentando bastante frío, al igual que ustedes en el noreste, precipitaciones en el sur de la Florida, donde esta masa de aire ha sido tan poderosa, inclusive ha viajado hasta el sur, permitiendo el lunes una máxima Miami en los 74 grados, Nueva York con 28, tenemos 41 grados en Seattle 51, así que por aquí vamos a tener fuerte lluvia sobre California, señores, mucha precaución para aguas en mano, Sacramento 51, como les comenté, Los Ángeles 60, así que Denver con 19 grados y bastante nieve hacia las planicies centrales. Así que, señores, al mal tiempo, buena cara, nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos con muchísimas sorpresas, por supuesto, hoy lunes, aquí en Despierta América. Ya volvemos. Estamos en las condiciones del tiempo y esta vez iniciamos las malas noticias sobre California, digo malas noticias porque lo cierto es que se espera un día pasado por agua, así que hay que tener mucho cuidado. Nieve como es de costumbre sobre las montañas, señores, en las planicies centrales, observamos la banda de nieve, cómo se desplazan a los estados adyacentes, a los grandes lagos, y a eso le tenemos que sumar las bajas temperaturas, estamos hablando de casi bajo cero con el factor viento. El sureste, a pesar de que no muestra tiempo severo, sí condiciones muy frías debido al paso de un sistema frontal que es este justamente, que está estacionado en el estrecho de la Florida, generando precipitaciones y fuertes tormentas eléctricas en el transcurso del día. El noreste, pues algo de nieve, especialmente sobre Upstate Nueva York. Nos vamos con las máximas temperaturas hoy lunes, día feriado para muchos de ustedes. Observamos, los números lo dicen todo. 10 grados la máxima sobre Minneapolis, 4 grados sobre Montana, y con el factor viento, señores, bajo cero. Sacramento con 51 grados es todo en el tiempo y continuamos con más de Despierta América. Raúl.